Música Los fondos CEP ha permitido hacer posible que la escuela traiga un plan de mejoramiento que ellos han planteado para mejorar la calidad de educación en su establecimiento mejorar los logros de aprendizaje de los niños han estimado necesario potenciarse o retroalimentarse en aquello que ellos ven débil como es la evaluación docente, como es la parte del currículum y otras para poder estar en mejores condiciones y entregar de mejor manera su capacidad profesional a los niños entonces lo que tú ves ahora no es otra cosa que materializar en cursos concretos con diferentes entidades capacitadoras a nivel nacional que ha sido atrever un portal, ha sido adjudicada por los jefes técnicos del establecimiento y el Departamento de Educación para, digamos, concretar este propósito de los profesores de retroalimentarse lo que pasó es muy importante porque estando ellos bien capacitados, bien retroalimentados van a tener mayores herramientas para entregar mejor aprendizaje a los niños entonces Cañete está en esa línea, en la línea de poder fortalecer a los profesores y a través de ellos llegar a los niños y a los aporados así que de esta forma que estamos muy contentos son 140 o 180 personas en total que se están capacitando en esta primera instancia a nivel comunal ya vendrán otras en las que van a seguir profundizando pero también, como te digo, son todas decisiones compartidas con los jefes técnicos con las unidades técnicas de la escuela con el equipo técnico comunal del DAE con mi persona también, con la disposición de la autoridad todos trabajando con el mismo fin mejorar la calidad de educación y eso pasa por partir por el profesor entre otra estrategia de desarrollo educativo